Señor, quiero darte muchas gracias porque a veces salimos de nuestras casas y vamos a compartir, pero recibimos más de lo que damos. Señor, cuánto bien me ha hecho esta conferencia. He sido exhortado, desafiado, confrontado, alentado también, y necesito que me ayudes para poner en obra todo esto que mi corazón ahora está meditando y atesorando, Señor. Tenemos, y estoy convencido de que muchos de nosotros, Señor, el corazón ahora hemos recibido mucho y pensamos que hay que cambiar muchas cosas, mejorar muchas cosas, tomar nuevas actitudes, examinar mucho nuestras vidas. Pero de eso se trata, como dijo el Pastor Salvador, la carrera. Se trata de correr bien, no de correr de cualquier manera. No de ir arrastrando los pies por el camino. Queremos correr bien y esta conferencia nos va a dar impulso para correr mejor. Te pido, Señor, que puedas igualmente edificarnos esta tarde en este mensaje y el que vendrá después y en las preguntas. Que puedas seguir hablándonos hasta que cerremos la conferencia hasta el final y que el manjar de tu palabra siga alimentando a tu pueblo en el día de hoy. Así que úsame por tu gracia para poder edificar la vida de tu iglesia aquí presente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, me gustaría ir a un pasaje de las Escrituras. Entonces, José Chico ya se fue a la graduación de su hija, pero ya que hizo eso con logos, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. A mí, José Chico, yo tengo logos por José Chico. Lo que pasa, también les voy a decir algo, cuando compran logos, es difícil de usar. Si usted no es muy bueno en la tecnología, como yo, del buscador no sale. Todo lo que le enseñó José, dice usted, ¿esto dónde está? Lo del vídeo no lo encuentro. Pero logos tiene tutoriales. Logos tiene vídeos, tutoriales de cómo utilizarlo. Es complicado, pero una vez lo aprendes, es un tesoro de verdad, una herramienta maravillosa. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 19, dice así la palabra del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hemos hablado, hermanos, sobre santidad a lo largo de toda esta conferencia, pero yo soy una persona que considera muy importante definir los términos. A veces hablamos de cosas y damos por hecho que todos la entendemos igual, que todos entendemos esa palabra de la misma manera, y yo creo que eso no suele pasar. No todos entendemos un concepto de la misma forma. Por eso hablamos de amigos sobre gente que no son nuestros amigos. Yo puedo decirle, por ejemplo, yo tengo muchos pastores amigos míos, pero amistad es una palabra que hay que saber definir, porque puedo tener pastores conocidos, pastores con los que me llevo bien, pero un amigo, ¿qué es un amigo? ¿Es alguien cercano? ¿Alguien al quien le puedo pedir consejo? ¿Alguien que me acompaña en mi crecimiento y búsqueda del Señor Jesucristo? ¿Alguien cercano con el que puedo rendir cuentas de mis pecados? Es importante definir la palabra amigo, si no ustedes van a pensar que tienen cuatro mil en Facebook y no lo son. Lo mismo pasa con la palabra amor. No es lo mismo deseo, pasión, cariño, afecto que amor. Y decimos te amo a la ligera. Yo conozco gente que ha llegado diciendo, amo mi iglesia, y ahora está hablando mal de la iglesia. Y hablando, amo a mi pastor, y ahora está hablando mal del pastor. Eso no era amor. Porque no se habla bien de alguien al que realmente amas, aunque te haya fallado, o te haya decepcionado, o no estés de acuerdo con todas las cosas. Necesitamos definir conceptos para nosotros poder entender bien de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de santidad, necesitamos entender qué es la santidad y cómo podemos definir la santidad. Aquí hay unos hermanos que nos acompañaron a Israel. Nosotros regresamos siete días justo antes de lo que empezó a suceder. Y al final del viaje tuvimos la oportunidad de elegir alguna actividad y nosotros, un grupito, fuimos al Museo del Holocausto. Y allá, una de las cosas que ya había visto en alguna película, documental, reportaje, pero allí pude verlo en persona, es cómo los nazis, una de las cosas que utilizaron para poner cada vez más al pueblo contra los judíos, eran las caricaturas. Ellos ponían dibujos en periódicos de los judíos y siempre los ponían, lo van a ver, si lo buscan en internet está, narices muy grandes, con miradas salvajes, haciendo daño a un niño. Hacían caricaturas horribles de ellos y al lado siempre un alemán indefenso, rubio, bonito, frágil, cosas así. En Barcelona también se hace, hay zonas turísticas que uno pasa y hay gente dibujando y quieren una caricatura y tú te paras y por un módico precio, pues te hace rápido una caricatura. Una caricatura no deja de ser como una exageración o una distorsión de la realidad. Te hacen con las orejas más grandes o los dientes más para afuera o lo que sea. Cuando hablamos de santidad, lo que muchos viven son caricaturas. No viven la verdadera santidad. Viven una distorsión de lo que es la santidad o una exageración de lo que es la santidad. Una imagen modificada de lo que es la santidad a la luz de la palabra. Y puede haber gente que cree que se está guardando en santidad cuando no lo está haciendo. O puede haber gente que vive pecando creyendo que santidad no es eso exactamente que muchos dicen ser. Entonces, si hemos hablado de que nuestro hogar tiene que ser santo, nuestro ministerio tiene que ser santo, si debemos correr una carrera en pos de la santidad, hermano, no hay nada peor que correr en dirección a algo que no sé detrás de qué corro. Busca la santidad. Ok, pero ¿qué es? No hay a ser que yo esté corriendo detrás de algo y no es eso que debería estar corriendo atrás. Entonces, nosotros somos llamados a ser un pueblo santo, pero debemos entender qué es la santidad que debemos buscar, que debemos trabajar y que debemos atesorar para no acabar queriendo cultivar en nuestra vida una caricatura de la santidad. El texto que hemos leído nos llama a ser santos y mira qué información nos va dando porque mientras yo lo leía recordaba cada uno de los mensajes que he escuchado aquí hoy y ayer. Dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que teníais en vuestra ignorancia. La primera cosa, y vamos a desmenuzar rápido esto antes de yo traerles los dos enemigos o las dos peores caricaturas que creo que existen de la santidad, es entender un poco este texto. Como hijos obedientes, es decir, ahora no somos ya lo que éramos, ahora somos hijos de Dios, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Hemos leído, ¿no? En uno de los mensajes de hoy, Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Nosotros no podemos conformarnos a este tiempo, no podemos conformarnos a este siglo porque este siglo se vive bajo los deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia. Ya vamos dando pinceladas de qué es la santidad. La santidad es no conformarnos a los deseos de nuestra vida sin Cristo, no conformarnos a los deseos de nuestro tiempo de ignorancia, ignorancia de Dios, ignorancia del Evangelio, ignorancia de la Palabra, ignorancia de nuestra nueva vida en Cristo. Dice, además, sino que así como el que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora nos da también el motivo principal por el cual se nos exige santidad. ¿Por qué Dios es santo? Si Dios fuera mentiroso, no le importaría que mintamos, si Dios fuera un ladrón, no le importaría que robemos, si Dios fuera codicioso, no le importaría que fuéramos a la iglesia de Maldonado, pero Dios es santo. Y como Dios es santo, no podemos ir a Gilson. Y como Dios es santo, no podemos congregar con Cash Luna. Yo no tengo problema con el hermano, si esto queda grabado total, a mí ya peor no me puede ir en las grabaciones. Yo ya me puse en un territorio que ya salir no hay vuelta atrás, hermano. Pero es una realidad. Por como es Dios, no podemos congregar en cualquier sitio. Por como es Dios, no podemos recibir cualquier mensaje. Por como es Dios, no podemos cantar cualquier alabanza. Por como es Dios, no podemos vivir de cualquier manera. Es porque Él es santo que nosotros debemos ser santos. Y dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. En el hogar, como dijo, en el trabajo, con los hijos, en el matrimonio, en la iglesia, en la calle, en el tránsito, hermanos, en el tránsito, que en el tránsito nadie nos ve y se nos cruzan las motos y la gente hace barbaridades y tenemos... Los creyentes deberíamos arrancar el claxon. Porque no hay nada peor que llevar el pececito en el coche y estar gritando por la ventana. No es nada más ridículo que alguien con I love Jesus atrás y... Digo, hermano, recuerda la plaquita o quítala, al menos no avergüentes al Señor. En todas nuestras áreas de vivir debemos ser santos porque Dios es santo, porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Así que no es un deseo de Pedro, no es un deseo de los apóstoles, es un deseo de Dios. Es un deseo de Dios para su pueblo en el antiguo pacto y para su pueblo en el nuevo pacto porque Dios tiene un pueblo, su pueblo, y a su pueblo le pide lo mismo. Sed santos porque yo soy santo. Y nos recuerda algo importante. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Conducíos. Salvador nos hablaba de una carrera, de cómo llevar nuestra vida, de cómo manejar nuestra vida, de cómo correr nuestra carrera. Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Otra palabra que apareció en uno de los mensajes. Estamos en un peregrinaje. No nos vamos a quedar aquí para siempre. Esta, esta no, tu mejor vida no es ahora, como dice el de Houston. Esta no es tu mejor vida. Esto es un peregrinaje duro. Esto es un peregrinaje de lucha contra tu pecado, de lucha contra la carne, de lucha contra el mundo, de lucha contra la mundanalidad, de lucha contra las tinieblas. Tu mejor vida está en Cristo, pero la vivirás completa en la gloria, en aquella meta que Salvador nos apuntaba antes y nos hacía mirar a esa meta diciendo, no, aquí es duro, es una carrera, es una batalla, es una pelea, ahí está lo mejor, Cristo, estar con Cristo es la mejor parte. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo. Así que, en esta conferencia se nos habló de la santidad de Dios y la importancia de ver a Dios Santo para todas las áreas de nuestra vida, aquí lo vemos. Hemos hablado de la santidad en el hogar y en el trabajo, aquí lo hemos visto en todas las áreas de vuestra vida, en toda vuestra manera de vivir. Hemos visto que somos peregrinos, hemos visto que debemos conducirnos, que correr una carrera y finalmente la motivación principal, Cristo. Dice, porque no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo Jesús. Es como el pa que nos recuerda todo lo que hemos visto. Al final, nos vuelve a llamar a una vida santa. ¿Pero qué es una vida santa? ¿Es tener la falda más larga? Puede ser. Puede ser ponerse la falda adecuada y puede ser que no. ¿Es quitarse los aretes? Puede ser y puede ser que no. El problema es definir las cosas porque hay gente que todo lo define en base a un arete. El problema son las caricaturas de la santidad. El problema es esto es santidad, vamos a ver si no es legalismo, pero cuidado, esto, entonces, es santidad porque Dios quiere el corazón, vamos a ver si no es libertinaje. Cuidado con las caricaturas porque las caricaturas todas son malas. los dos extremos son peligrosos y cuando se trata de santidad, los dos extremos donde solemos ir a caer es el legalismo y el libertinaje. Y también tenemos que definirlo para entender lo peligrosos que son. Yo quiero hablar primero de esos dos hermanos porque para mí el legalismo y el libertinaje son muy diferentes pero son hermanos. Porque para mí la fuente es la misma. un corazón que no corre detrás de Dios sino de otras cosas. Y quiero traer algunos ejemplos en base a eso. En primer lugar y hablando de hermanos vamos a ver el hijo libertino y luego veremos el hijo legalista. En Lucas capítulo 15 el versículo 11 al 13 dice así Y Jesús dijo Cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre Padre dame la parte de la hacienda que me corresponde y él le repartió sus bienes. No muchos días después el hijo menor juntándolo todo partió un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando nosotros vemos esta historia a la parábola del hijo pródigo nosotros sabemos que hay unos fariseos que odian que Jesús se acerque a los pecadores y Jesús muestra esto y muestra como el padre perdona al hijo pródigo ha venido Jesús a buscar a los pecadores y los fariseos están descritos en el hijo mayor. Pero me da la sensación de que hay personas que hablan muy bonito del hijo pródigo. El hijo mayor es malo y el hijo pródigo es bueno. No, no. El hijo pródigo no vale nada tampoco. En esa historia no hay ningún hijo bueno. En esa historia no es el hijo mayor malo porque no el menor también se ha ido de parranda. El menor se ha ido con rameras se ha ido a gastar el dinero ¿cómo va a ser eso bueno? Ah, pero al menos tiene un corazón más bueno que lo está mal. Ese es el hijo libertino es el hijo que le dice al padre solo quiero tu dinero y apáñate con mi corazón yo voy a mis deleites yo voy a mis placeres yo no te necesito papá yo vivo solo yo no te necesito papá yo me divierto a mi manera yo no te necesito papá yo voy a vivir la vida según a mí me convenga yo no te necesito papá yo voy a vivir la vida según mi criterio y mi criterio ahora me pide mundo mujeres búsqueda de dinero pasiones y deseos ese es el hijo libertino en esa historia los dos hijos están perdidos los dos hijos solo que uno se arrepiente y otro no pero los dos hijos están perdidos el primero es el ejemplo del libertinaje el libertinaje es una vida que no da valor a la voluntad del padre que no da valor a los gustos del padre y que solo toma al padre y dice papá yo voy a vivir la vida a mi manera es una vida vivida bajo el yo bajo los lo que me apetece lo que me parece lo que quiero pero por otro lado tenemos el hijo legalista en los versículos 25 al 30 dice y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó que era todo aquello y le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo entonces él se enojó y no quería entrar salió su padre y le rogaba que entrara pero respondiendo él le dijo al padre mira por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras mataste para él el becerro engordado ese hijo es obediente ¿verdad? ¿sí? ¿se ha portado bien? ¿sí? ¿ha hecho lo correcto? ¿sí? ¿ha trabajado duro? ¿sí? ¿ha hecho todo lo que se espera de él? ¿sí? la motivación fue mala ningún hijo es bueno en esa escena míralos yo me he portado bien yo he obedecido yo he hecho y yo merezco esto por eso te digo ese llevaba la falda larga ese hacía sus oraciones sus ayunos y cuando llega la enfermedad es ese creyente que le dice a Dios ¿por qué a mí si yo voy a los cultos? si yo oro si yo leo la Biblia ¿y por qué a ese le dieron el trabajo al libertino y a mí no que yo obedezco que yo vivo en santidad? los dos están mal eso eso no es santidad por ningún lado tenemos al que dice lo que importa es el corazón yo me voy a las pasiones y a los deleites está perdido pero tenemos otro hijo que luce muy santo a nuestros ojos yo obedezco al padre padre ¿qué hay que hacer? levantarse a las cinco cultivar la tierra ir a cuidar el ganado sacar la leche padre lo hago todo y uno luce bien pero el día que algo se tuerce le echa en cara al padre sus méritos yo merezco un cabrito para mí mis amigos yo merezco bendición yo merezco que sobre mí venga tu cuidado yo merezco ese es el legalista el legalismo es el que obedece el que se abstiene el que ora el que hace vigilias el que ayuna pero para obtener un beneficio delante de Dios es como el trabajador que trabaja duro por el ascenso no por convicción y no por amor a la empresa es como el hijo que solo estudia para que papá le regale la bicicleta por las buenas notas si no suspendía parece buen hijo pero el interés es pésimo es como el que hace una obra de caridad y se hace un selfie aquí mostrando amor en un mundo donde nadie hace nada por el prójimo yo aquí haciéndolo o sea la obra es maravillosa la motivación es pecaminosa el legalismo luce santo pero no lo es porque la santidad no involucra solo lo que hago involucra la motivación de lo que hago el por qué lo hago hermanos en la vida cristiana es tan importante el que hacemos como el por qué lo hacemos el que haces es lo que ven los hombres por eso ponemos legalistas a trabajar por eso llamamos santos a gente que ni conoce al señor pero la motivación Dios la sabe el libertino es el mensaje de Dios solo quiere el corazón la ropa no importa bikini o no en la playa no importa Dios del corazón estamos en la gracia no seas legalista no Dios quiere modestia pudor decoro decencia entonces nosotros no podemos tener caricaturas de la santidad no podemos decir a la gente lo que debe hacer lo que Dios no le exige que haga y no podemos animar a la gente a decir si haces esto te irá bien si oras Dios te dará victoria si haces esto te dará un trabajo si haces esto todo te saldrá económicamente favorable no no podemos decir eso esa es la gente cuando llega la enfermedad porque a mí cuando llega lo despiden del trabajo porque a mí porque ellos traducen me porté bien me porté bien me tienes que tratar bien Dios eso está mal parece cuando los discípulos encontraron a un ciego y la pregunta ¿cuál fue? ¿quién pecó? yo vengo de una congregación yo conozco congregaciones que si te echan del trabajo si te empieza a ir mal o llega una enfermedad no te lo dirán pero pensarán algo hizo porque Dios no hace eso con sus hijos son como los amigos de Job ¿no? Job yo no conozco todo pero yo sé que Dios no trata así a los que caminan bien gracias amigo es lo que más necesitaba escuchar en este momento ¿qué le estaba diciendo? Job tú ibas de santo pero algo esconde si no Dios no te hubiera hecho eso eso es un concepto que en el mundo evangélico está en nuestra cabeza te va bien lo estás haciendo bien te va mal algo estás haciendo mal hermanos ¿sabes lo que hace la gracia? la gracia es humillante para nosotros ¿sabes qué es la gracia? la gracia es yo hubo un momento en mi vida que no hice algo bueno en muchos momentos no hago cosas que están bien pero claramente sabía que no había hecho algo muy bueno y sentí que Dios me dio una bendición enorme y me sentí miserable porque yo digo ahora lo que menos merezco de ti es esto ahora por cómo me he portado por cómo he estado últimamente merecería un rayo sobre mi cabeza y encima me has bendecido con esto eso es gracia Juan Manuel mi gracia te humilla mi gracia te recuerda que no mereces nada ni tu trabajo ni tu salud ni tu sueldo ni el plato de comida de tu mesa no lo mereces mereces el infierno por eso cuando Pablo decía quítame la espina quítame la espina quítame mi gracia te basta te he salvado todo lo demás es un extra si está bien y si no también los dos lados están mal el lado de pensar que Dios solo quiere nuestro corazón que Dios no le da importancia a lo externo y todo viene de textos mal interpretados porque esto de Dios solo quiere el corazón sabemos de donde viene de la elección de David como rey de que pasa uno gran soldado fuerte pasa otro fuerte pasa David escuchimizado pequeño flojito yo seguro que para Samuel era el próximo rey de Israel metrocheta grande ahí tengo alguno con el que me he tomado la foto que Dios me decía hazte la foto porque yo yo veo el corazón y yo yo me hago la foto pero ese texto no significa que Dios no ve otra cosa era la elección de un rey y lo que Dios estaba diciendo es que él no quería para gobernar su pueblo un hombre que su corazón no fuera conforme a él que no le amase lo que Dios está diciendo es que él valoraba el corazón más que la fuerza pero Dios no está diciendo que no valora lo externo y la evidencia es la Biblia en el Nuevo Testamento ha hablado de lo que Pablo dice sobre vestir con decoro y modestia pero en el Antiguo Testamento hay cosas como que los sacerdotes tenían que llevar unas túnicas de determinada largura que no podían ni subir por una escalera para que no se les viera la pantorrilla tenían que ir por una zona lisa para que no levantaran la pierna no se les fuera a ver un poquito la pantorrilla hay cosas así que hablan del desnudo todas las veces que tú leas sobre el desnudo en la Biblia está relacionado con vergüenza nosotros decimos que es natural pero en la Biblia después de la caída después de Génesis 3 el desnudo es vergüenza he visto tu desnudez o cuando Dios juzga a la iglesia de la odisea tú crees que eres grande, fuerte, poderosa pero yo te veo desnuda es una palabra que trae vergüenza porque es algo muy reservado muy privado obviamente vivimos en una generación muy sensualizada muy sexualizada ya no hay pudor ya no lo hay nos hemos acostumbrado al desnudo pero antiguamente daba vergüenza daba vergüenza que alguien viera una parte de tu cuerpo no sé como el pecho los muslos esto era muy privado Dios no solo quiere el corazón pero Dios tampoco quiere que vivas obediencia a mandatos o te impongas cargas pesadas solo por el hecho de creer que así vas a tener un rango más ante sus ojos vas a ser más visto ante él vas a tener más favor de Dios nada de eso es santidad santidad va con lo externo sí santidad es solo lo externo no las dos cosas son peligrosas y las dos cosas tienen sus propios maestros hay maestros hay maestros está la escuela de los libertinos en Judas capítulo 1 el que tiene el versículo 4 dice pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo así que tenemos los maestros de la escuela libertina impíos que convierten la gracia de Dios en una de las cosas que más daño ha hecho a la iglesia es esta frase no pasa nada oye que esto no pasa nada y esto se puede no pasa nada y esto se puede el infierno está con un cartel en la entrada enorme que pone no pasa nada no pasaba nada ahora va a pasar no pasa nada y esto no hay un versículo que diga nada no hay ningún versículo que no se puede esnifar cocaína y nadie va a decir no pasa nada no necesitamos un versículo para todo hay principios suficientes para todas las áreas de nuestra vida hay que ser muy negado yo he tenido personas que hablando de tema de inmoralidad y de y de buscar la propia satisfacción chicos que me han dicho la Biblia no tiene ningún versículo que lo prohíba pero la Biblia tiene principios suficientes para que vivamos con integridad y con sabiduría buscamos pretextos para pecar y la gracia es uno para muchos estamos en la gracia estamos en la gracia no estamos bajo la ley estamos en la gracia y mira que han hecho los falsos maestros han convertido la gracia de Dios en libertinaje hermanos si estamos en la gracia y somos salvos solo por gracia mediante la fe para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas la fe sin obras es muerta todo lo que la Biblia muestra saben por qué hay tanto pelea con salvación soberaná de Dios y la responsabilidad del hombre en muchos aspectos evangélicos porque la Biblia habla de las dos yo me tengo que ganar la salvación y sale el calvinista al lado la salvación es una obra soberana de Dios tú no tienes que hacer nada para salvarte y qué haces tú por las mañanas no yo fumo esto yo bailo aquí yo bailo allá tú te vas al infierno con calvino no lo sé porque seguramente será un hombre de Dios pero tú no te estás sirviendo de nada la doctrina no has entendido nada la soberanía de Dios aparece tajante en la Biblia la salvación es del Señor pero la misma Biblia que te dice eso te dice vive en santidad porque sin santidad nadie lo va a ver las dos cosas están ahí no se pueden separar como el pastor Héctor enseñaba escuida tu salvación con temor y temblor porque es Dios quien pone el querer como el hacer ora como si no hubiera un mañana ayuna para matar tu carne lee la Biblia todos los días abstente de pasiones lucha contra los deseos mortifica el pecado y cuando llegue el final y hayas vencido mira al cielo y di gracias porque lo hiciste tú no lo hice yo así es así es esfuérzate como si dependiera de ti y dale gracias sabiendo que depende de él es esa dinámica en nuestro corazón yo no me voy a quedar tumbado en una hamaca a ver si tienen ganas de orar como eres tú el que pone el querer y el hacer cuando pongas el querer ayunar ayuno no va así hermano no va así es una lucha es una guerra contra nosotros mismos él va a poner esa fuerza ese ímpetu pero nosotros debemos entender que somos responsables en esa batalla la gracia que nos salvó es una gracia que nos empoderó en el Espíritu Santo para vivir en santidad pero por otro lado está la escuela de los legalistas en Romanos capítulo 2 versículos 17 al 20 dice pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley que te glorías en Dios y conoces su voluntad que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley y te confías que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas instructor de los necios maestro de los faltos de madurez que tienes la ley en la ley y la expresión misma del conocimiento y la verdad hay gente así era gente que confiaba en su conocimiento confiaba en sus habilidades tú ves a Nicodemo y dices este es un hermano este tiene una silla privilegiada en el reino de los cielos y Jesús le dijo debes nacer de nuevo para nosotros admirable para Jesús muerto en sus delitos y pecados asombroso eso no te hace pensar es asombroso nuestro ojo es tan falible nosotros estamos ordenando a un pastor y Dios está viendo que estamos poniendo un lobo a pastorear es impresionante nosotros estamos allí no señor gracias por haberlo traído y Dios diciendo no fui yo no fui yo y os vais a dar cuenta dentro de seis meses no fui yo lo que actuó bien lució bien sabía cómo tenía que disfrazarse su padre se disfraza de ángel de luz y lo supo disfrazar y vais a llorar tanto en un año cuando tengáis la mitad de la iglesia en otro salón y se haya ido con él duro eh no podemos no tomar decisiones tenemos que arriesgar muchas veces pero eso es una realidad nos dejamos llevar por los ojos y valoramos mucho las cosas externas por eso porque analizamos fuera bien dentro bien no siempre esta gente se apoyaba en su exterior en su obediencia en su capacidad pero uno de los textos que a mí más me gusta de romanos es cuando Pablo dice desearía yo ser anatema separado de Cristo por ellos tú sabes lo que está expresando Pablo yo me sacrificaría iría al infierno si mis compatriotas judíos se salvasen pero Pablo tienen la ley son circuncidados van a la sinagoga guardan el día de reposo buscan su propia justicia y Pablo lo dice tienen un celo de Dios pero no conforme a la justicia de Dios no conforme a la justicia que es por la fe sino que buscan su propia justicia y esto es lo que le pasa a muchas personas que creen que se están ganando el cielo nadie va a llegar delante de Dios con un cartel que pone lo conseguí porque hermano todo el que cree que puede perder algo automáticamente te dice que lo tiene que ganar no la salvación no te la ganas pero la pierdes digo y la pierdes como como no se pierde no perdiéndola y como no se pierde no perdiéndola bueno guardándola ganándotela bueno hay que hacer tu parte es esto es mi parte yo tengo que hacer lo mío yo me lo tengo que ganar y eso trae mucha soberbia mucha arrogancia mucha medida en la iglesia esta hermana es menos santa que yo este hermano es menos digno que yo yo merezco ser por eso hay celo cuando hay un diácono y tú no lo eres yo merezco el cargo él no porque el pastor yo no porque él abre el culto yo no porque en el fondo tu pequeño fariseo te dice pero yo oro yo di mi diezmo yo hago mis cosas yo 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 ese es el legalista y luces bien genial pero estás por dentro muy equivocado los dos son peligrosos el hijo libertino el hijo legalista el maestro de los libertinos el maestro de los legalistas y tristemente los dos tienen el mismo destino uno se irá con una ropa indecorosa y el otro con una ropa muy larga y modesta pero los dos irán al mismo sitio en gálatas 5 19 al 21 dice ahora bien las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad impureza sensualidad idolatría hechicería enemistades pleitos celos enojos rivalidades disensiones sectarismos envidias borracheras orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto como ya os lo he dicho antes que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios y amado hermano déjame recordarte algo tú que eres parte de una iglesia yo sé que probablemente vosotros no practicáis orgías ni borracheras ni sectarismos ni pero aquí también están los enojos las rivalidades las disensiones los celos y los que practican esas cosas van al mismo sitio que los de las orgías hermanas al mismo sitio que los de las borracheras lo digo en serio lo digo en serio cuidado con pensar yo soy la que se porta bien yo soy la santa y habla de todos los hermanos de la iglesia que son menos santos que tú de todas las hermanas que no son dignas de todas las hermanas y vas a encontrarte un día abrirán los ojos y estarás con el borracho y el de la orgía ardiendo y la hermana pues no pues la hermana está con Dios cuidado con eso la libertina estará contigo y tú es que se van a encontrar abajo personas que creían que nunca pasaría la eternidad juntos y la van a pasar de la mano porque ninguna de esas dos cosas es santidad ni decir Dios no importa esto y buscarlo por motivaciones equivocadas eso no es santidad en Mateo 7 22 ya lo sabemos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces yo les declararé jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la iniquidad hermano el que practica el pecado va a acabar en el infierno sea borrachera sea orgía o sea chisme o sea celo o sea envidia o sea murmuración los envidiosos no heredarán el reino de Dios los chismosos no heredarán el reino de Dios los calumniadores no heredarán el reino de Dios cuidado con pensar que por no ser el adúltero el asesino y el borracho ya está esos tampoco heredarán el reino de Dios esa es una realidad el libertinaje va a mandar a muchos al infierno porque considera los pecados externos muchas veces como sin sin gravedad y son graves los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios pero el legalista va a ir al mismo sitio en Gálatas 2.16 dice sin embargo sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino mediante la fe en Cristo Jesús también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley puesto que por las obras de la ley ningún hombre será justificado si por un lado alguien piensa que es justificados justo ante Dios y que se ha ganado el cielo por las obras por su comportamiento por su santidad ese también va a acabar en el infierno lucen tan diferente ¿verdad? creemos que el infierno está lleno de gente drogadicta y borracha nada más y estará un montón de gente que habrá pasado siglos en la iglesia esforzándose por lucir bien y también estarán allá esto es serio hermano eso es muy serio estarán ardiendo juntos el inmoral y el que dejó la inmoralidad pero para ganarse el cielo poniendo la confianza en él en su esfuerzo en su mérito los dos están separados de Cristo y ahí entra la definición y con esto concluyo el libertinaje le enseña a las personas que la santidad es sólo el hacer el bien de corazón el desear bien querer bien amar por eso es ser buena persona el legalismo le dice a las personas que deben hacer lo que muchos buscan en el camino de la santidad pero con la motivación de ganarse el favor de Dios y muchas veces imponiendo sobre algunos cargas que Dios no ha impuesto honestamente Dios no le ha dicho a una mujer si debe usar falda o pantalón hay pastores que lo enseñan Dios no Dios ha dado principios Dios ha dado valores pero Dios no ha dicho que prenda sí que prenda no y más que en aquel tiempo ambos iban con túnica queremos ser bíblicos pues ya verás tú cómo vamos a venir mañana a predicar con túnica y sandalia y me dirían no eso digo más bíblico que esto no hay nada Jesús no venía de Armani Jesús no iba a traje y corbata pero hay principios tanto para los hombres como para las mujeres hay principios sobre nuestra manera de hablar hay principios sobre nuestra manera de decidir hay principios sobre nuestra manera de tratar a las personas hay principios sobre nuestra manera de conducirnos en cada área de nuestra vida y en base a esos principios debemos vivir el legalismo busca ganarse el favor de Dios y muchas veces impone cargas pesadas sobre la gente que Dios no pone el libertino le dice a la gente que Dios solo quiere el corazón y les permite vivir en pecado y en un aspecto inapropiado mundano tanto externo como interno y aún así que serán salvos porque al final Dios es amor y todo lo consciente ahora ¿qué es la santidad? ¿Jesús era santo? ¿es santo sí o no? ¿por qué? díganmelo ustedes porque me dicen que es santo díganme ¿qué significa? separado ¿separado de qué? ok claro y todo lo que entendemos de la santidad de Jesús tentado en todo pero sin pecado mi comida es hacer la voluntad de mi Padre santo como se nos enseñó significa cortado separado la santidad es una vida separada de los deleites mundanos vanos y pasajeros de la carne para Dios para obedecer su voluntad y someternos a sus preceptos motivados por sus misericordias por su gracia y por la obra redentora del Calvario sabiendo sabiendo cuando caemos que no seremos fulminados porque ya hemos sido perdonados pero celebrando cuando venzamos que es su gracia y no nuestro mérito la santidad es el deseo del creyente de querer vivir una vida sometida a Dios en cada área de su ser obedecer todos sus mandamientos luchar contra su carne batallar por huir de las tentaciones mortificar su pecado incluso como aprendimos hoy abstenerse de cosas lícitas pero que son un tropiezo en su relación con Dios con la única motivación de darle la gloria y no buscando ningún mérito y favor adicional sobre su vida porque ya ha entendido que tiene a Cristo y en Cristo todas las bendiciones la verdadera santidad luce bien por fuera y luce bien por dentro porque Dios no quiere el corazón Dios lo quiere todo el legalista es el ejemplo del fariseo lavados por fuera muertos por dentro llenos de odio de soberbia de orgullo de arrogancia el libertino es el que se ve mal por fuera el santo es el ejemplo de Cristo se veía bien por fuera y era bueno por dentro y eso es lo que Dios quiere de nosotros Dios quiere buenas obras con la motivación adecuada Dios quiere obediencia por el motivo correcto Dios quiere una vida santa completamente en cada área de nuestro ser motivada por su gloria y llevada a cabo por su poder en el espíritu y celebrando siempre que es él el que lo hace posible y no yo cuando venza no seré mejor visto por Dios porque Dios ya me ve y ve a Cristo no me puede ver mejor y cuando falle no seré peor visto por Dios porque cuando me vea seguirá viendo a Jesús sobre mí en mí no habrá mérito pero ya no hay condenación sea que yo venza una lucha o que caiga un día si me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en Jesucristo Dios me va a ver igual va a seguir viendo la justicia de Jesús sobre mí y cuando yo entiendo esa gracia no digo ah me aprovecho y lo vuelvo el libertinaje me rindo más me rindo más como yo siendo un vil pecador he sido amado de esta manera he entendido cuánto se me ha perdonado hermanos yo tengo que esforzarme por vivir en santidad pero no porque soy pastor yo tengo que esforzarme por vivir en santidad y no porque estoy casado yo tengo que esforzarme por vivir en santidad y no porque hay gente que me conoce yo tengo que esforzarme por vivir en santidad porque se me ha perdonado mucho porque hay días que el internet se acabó y el video youtube se cerró no estoy en la iglesia y mi esposa está haciendo cosas solo estoy en mi despacho yo y aquel que entregó a su hijo a morir por mis pecados y esa es motivación suficiente para yo querer seguir viviendo una vida de obediencia si tu motivación eres tú te frustrarás cuando algo se tuerce y pensarás que Dios no te trató como merece si tu motivación es la gente lo harás solo ante sus ojos si tu motivación es Cristo en Jesús no importará quien esté o quien no esté vivirás de la misma manera santamente en todas las áreas de tu vida por la gracia que Dios derramó sobre ti en Cristo Jesús porque solo por medio de Cristo podemos ser santificados Hebreos 10 10 dice por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre solo por Cristo podemos ser santificados amados hermanos solo por medio de Jesucristo si tú estás hoy aquí y no estás en Cristo no importa si te estás portando bien si te estás esforzando si estás haciendo las cosas bien porque puedes llegar aquí incluso conocer alguna familia cristiana medio desastrosa y decir yo me porto mejor que ese hombre yo soy mejor esposo yo llevo bien mis finanzas soy un hombre de familia yo no hago nada malo no no ese es el hijo ese es el hijo libertino el hijo que le dijo al padre yo ya me basto yo lo haré mi manera dame el dinero dame la herencia y yo viviré como yo quiera a mis placeres a mis deleites yo ya soy suficientemente bueno por mí mismo no te tienes que rendir y correr al padre y decirle como el hijo he pecado contra el cielo y contra ti reconocer tus pecados y arrepentirte y correr a Cristo para ser santificado una vez y para siempre pero también amada iglesia cuidado con no ser el legalista que cuando llegue la enfermedad mires a Dios diciendo no me merezco esto porque a mí ¿por qué a mí? porque Dios quiso y cuando estés sufriendo los dolores de la enfermedad o el agobio del desempleo o la dureza de la deuda económica recuerda que ibas camino al infierno y eso no es nada comparado con lo que merecía sigue dando gracias a Dios en todo porque de lo que Dios te libró por medio de Cristo es mucho mayor que ahora lo que puedas estar sufriendo levántate y vive en santidad no para ganarte el favor de Dios no para tener salud ni dinero ni éxito vive en santidad porque Dios se lo merece la única motivación para vivir en santidad es que Dios es digno esa palabra no debería salir nunca de nuestro corazón Dios es digno oye ¿por qué te abstienes de eso? porque Dios es digno ¿por qué oras? porque Dios es digno porque Él es tu Biblia Dios es digno porque le cantas tanto a ese Dios Él es digno Él es digno Él es digno que esa sea tu motivación sométete a su palabra obedece sus mandamientos lucha con tu pecado abstente de los deseos pasajeros y carnales y hazlo solo por un motivo dale la gloria dale la gloria dale la gloria Señor Señor te damos muchas gracias por recordarnos que el único camino a la santidad es Cristo Jesús gracias Señor por recordarnos Señor que en ocasiones podemos lucir bien por fuera pero estar con un corazón Señor mal inclinado a motivaciones equivocadas y gracias por recordarnos Señor que una vida inmoral una vida impía mal vivida Señor pensando que tú solo quieres el corazón tampoco es lo que dice tu palabra Señor ayúdanos a buscar y perseguir la verdadera santidad una vida de obediencia una vida luchando contra el pecado apartándonos del pecado viviendo para tu gloria con la única motivación de agradarte exaltarte y complacerte y reconociendo amado Padre que la única manera y el único medio por el cual tendremos una eternidad gloriosa es por los méritos de Jesús y no por nuestra buena conducta así que ayúdanos Señor a obedecerte por las motivaciones adecuadas y perseguir la santidad con el corazón puesto en Jesús te pido todo esto en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Cristo Amén